los dos cieguitos en un parque están dos ociosos ahí sentados sin hacer nada y enfrente están dos cieguitos pidiendo limosna y le dice un ocioso al otro le dice oye a que te hago pelear esos dos ciegos este que se agarren a golpes en menos de 20 minutos tan loco tú le dicen sí digo te lo aseguro y bailes y les dice tenía su botecito de quien y le dice a los cieguitos ahí les van dos mil pesos ahí se lo reparten y se va entonces el otro pues mete la mano y no siente nadie y dejarte de ser pendejo mire que te lo dio a ti a veloz y dice el otro ciego como que me los dio a mí y mete la mano no 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 te hagas güey ándale repártenlos y le tiró un vasazo ya te vi y le tiró un vasazo y se no pues ya mire tu sombra y le tiró otro vasazo y se agarran dice no corras si yo ya te estoy mirando que vas corriendo y se agarran a basados y el otro dice te estoy dando mi furia ciega y el otro agarró un bastón y ahí se traen se traen a pasazos y a basazos a golpes y a golpes dice si lo hiciste se está peleando dijo no digo te apuesto mil pesos aquí ahorita lo separó sin sin meter las manos como dice nomás con una sola palabra dice él llegue le dice al otro y córrele porque ya sacó un puñal y dice el otro no pues ya sacó la pistola y salen los dos ciegos corriendo